¿La tenemos? ¿La puedo saludar? Daniela, Daniela, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Sí, acaban de votar delegados de todo el país de ATE un paro en el Estado Nacional para el próximo viernes, para este viernes, a raíz de los despidos que se han registrado en distintas dependencias y la movilización también para el mismo viernes al Ministerio de Economía, eso es lo que acaba de decidir este plenario, donde están participando delegados de todas las provincias, principalmente los delegados de las dependencias de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que son los organismos más afectados, pero también se están reportando situaciones de despidos y de amenazas de despidos en distintas provincias. Este plenario empezó alrededor de las 4 y media de la tarde, está por terminar, siguen hablando algunos de los delegados, pero lo más importante es esta medida de fuerza, viernes 5 de abril, paro en todas las oficinas del Estado Nacional de los trabajadores de ATE y por supuesto están buscando también el apoyo de otras centrales obreras, eso se ha mencionado durante el plenario, todavía no se concreta esa medida en conjunto, pero sí ya ha votado entonces el paro por parte de ATE. Perfecto, entonces el viernes paro y movilización de ATE, lo acaba de votar de forma unánima, ahí se escuchaban los gritos de la Asamblea. Sí, la comunidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a estar atentos, vamos a estar atentos también a ver qué hace, acompaña parte de la CGT. Ahí, esto, no, qué va a pasar. Por lo pronto, UPCN, qué rol va a jugar UPCN, que es el otro gremio que representa a los estatales. El otro día hubo una foto emblemática de este momento de la Argentina y era un delegado de ATE y un delegado de UPCN, los dos dándose la mano y dándose un abrazo encima de unos bancos, mientras las bases los aplaudían, era más o menos como que se saluden Boca y River, Perón y Balvin, los dos se fundieron en un abrazo. Veremos qué hace UPCN ante esta convocatoria de ATE para el viernes. Perfecto, bueno, ahí está, entonces decidido, empiezan las medidas de fuerza de los trabajadores estatales, que hasta ahora son los que están poniendo la cantidad más grande.